Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la comunidad valenciana. En esta ocasión vamos a trabajar la parte específica, la opción C. El examen que vamos a hacer es el de química y corresponde a la convocatoria de junio de 2019. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes. En primer lugar, moles, concentración de disoluciones. En segundo lugar, estructura del átomo, configuración electrónica. En tercer lugar, enlace químico. En cuarto lugar, estequiometría. Cálculo de pH. Y por último, formulación orgánica. Y antes de comenzar a resolver el ejercicio, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo más contenido como este. Y también te agradecería que me dejaras un like en el vídeo, así me animarás a seguir creando más vídeos como este. Y ahora, comenzamos con el examen. El ejercicio dice lo siguiente. La aspirina es un medicamento ampliamente conocido, pero su nombre científico, ácido acetil salicílico, y su fórmula C9H8 o 4 no lo son tanto. Si disolvemos 0,5 gramos en 100 mililitros de agua, calcula. Apartado A. El número de moles que contiene. Apartado B. ¿Cuál es la molaridad de la disolución? Apartado C. ¿Cuál es el porcentaje en masa? Podéis ver que nos dan como datos las masas atómicas del oxígeno, del carbono y del hidrógeno. Vamos a comenzar a resolver el ejercicio y, lógicamente, empezaremos por el apartado A. Los moles se calculan a partir de la masa y de la masa molecular relativa del compuesto. Calculamos la masa molecular relativa del ácido acetil salicílico, tal como tenéis en pantalla. Como hay 9 átomos de carbono, multiplicamos la masa atómica del carbono por 9, le sumamos 8 veces la masa atómica del hidrógeno, porque hay 8 átomos de hidrógeno, y 4 veces la masa atómica del oxígeno, porque hay 4 átomos de oxígeno. La masa molecular del ácido acetil salicílico podéis comprobar que es 180 gramos partido mol. Ahora, para calcular los moles, dividimos la masa de ácido acetil salicílico entre su masa molecular. Ahí tenéis que nos da un resultado de 2,78 por 10 a la menos 3 moles de ácido acetil salicílico. El apartado B lo vamos a calcular mediante la fórmula que tenéis en pantalla. Molaridad igual a moles de soluto partido volumen de disolución expresado en litros. En este caso, observad que nos dicen que disolvemos 0,5 gramos en 100 mililitros de agua. Realmente, al decirnos esto, nos están obligando a hacer aquí una pequeña aproximación, y es que el volumen de disolución será de 100 mililitros, es decir, 0,1 litros, tal como veis que he puesto en la fórmula. Esto no es exacto, pero no podemos hacer nada más, ya que no nos dan datos de densidad de la disolución ni nada por el estilo. Los moles de soluto, 2,78 por 10 a la menos 3, los hemos obtenido en el apartado A, y por lo tanto ya podemos dar la solución de este apartado B. La molaridad de la disolución es 2,78 por 10 a la menos 2 mol partido litro. Continuamos con el apartado C. ¿Cuál es el porcentaje en masa? El porcentaje en masa se calcula con la fórmula que tenéis en pantalla. Masa de soluto partido masa de disolución por 100. En este caso, disponemos tanto de la masa de soluto, que es 0,5 gramos, y de nuevo vamos a tener que hacer una aproximación, y es que los 100 mililitros de agua, vamos a suponer que son 100 gramos de agua. Esto es una aproximación bastante buena, ya que la densidad del agua es 1 gramo partido mililitro, aunque como digo es una aproximación porque no es exactamente 1, dependería de la temperatura. El caso es que en este caso podéis ver que el porcentaje en masa sería 0,4975. Aquí es importante remarcar que para calcular la masa de la disolución hay que sumar la masa de soluto y la masa de disolvente, y como he dicho, hemos hecho una pequeña aproximación, tanto en el apartado B como en el apartado C. Y ahí os dejo en la parte derecha las soluciones a los tres apartados. El enunciado dice lo siguiente. Con los átomos siguientes, apartado A indica el número de protones, electrones y neutrones que tiene cada uno. Apartado B, escribe las configuraciones electrónicas. Apartado C, sitúalos en el sistema periódico, grupo y periodo. Apartado D, razona en caso de tener que valencias iónicas presenta. Vamos a resolver apartado a apartado, que este es un ejercicio que es bastante largo y completo. En el apartado A nos piden los protones, electrones y neutrones de cada uno. Podéis observar que los tres átomos son neutros. Eso es importante. Las partículas subatómicas que forman un átomo son protón, neutrón y electrón. Dado un átomo X, vemos que tenemos un número atómico Z, que nos indica el número de protones, y un número másico A, que nos indica los protones más los neutrones. Podéis ver que en el enunciado nos han dado el número atómico y el número másico de cada uno de los átomos. En el caso del rubidio 3780 se observa que Z es 37 y A es 80. Por ello podemos decir que el número de protones es 37, el número de neutrones es 80 menos 37, 43, y el número de electrones 37, ya que como he comentado, al ser el átomo neutro, el número de protones y de electrones es el mismo. Seguimos el mismo procedimiento con el oxígeno. Observamos que Z es 8 y A, 18. En este caso el número de protones es 8, el número de neutrones es 18 menos 8, 10, y el número de electrones 8. Hacemos lo mismo con el argón y de nuevo podemos decir que el número de protones es 18, el número de neutrones 38 menos 18 es 20, y el número de electrones 18. Como he comentado, el número de electrones es igual al de protones al ser átomos neutros. Continuamos con el apartado B, en el cual nos piden que escribamos las configuraciones electrónicas. La configuración electrónica la vamos a obtener aplicando la regla de Mohler. Ahí tenéis ese diagrama que es muy famoso y que me permite ordenar el orden en el cual se llenan los orbitales atómicos. Ahí tenemos el caso del rubidio, ahí tenéis su configuración electrónica. Como tiene 37 electrones, su configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. En el caso del oxígeno, como sólo tiene 8 electrones, es bastante más facilita. 1s2, 2s2, 2p4. Y en el caso del argón, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ahí tenemos la solución. Continuamos con el apartado C. Sitúalos en el sistema periódico, grupo y periodo. Observando el electrón de la última capa, a partir de la configuración electrónica podemos situar los átomos en la tabla periódica, sin necesidad de conocerla de memoria por completo. En el caso del rubidio, por ser 5s1 su último electrón, podéis ver que pertenece al grupo 1, debido al electrón último que se encuentra en el nivel S, y sólo hay uno, y al periodo quinto, debido al 5, que hay delante del grupo S1. Con el oxígeno, por ser 2p4, tendremos que el grupo es el 16 y el periodo el segundo. Y en el caso del argón, el grupo 18, que es el de los gases nobles, por tener 3p6, y el periodo tercero por S3. Ahí tenemos la solución. Vamos con el último apartado. Apartado D. Razona, en caso de tener, que valencias iónicas presenta. Para determinar la valencia iónica, se debe tener en cuenta que la tendencia natural de los átomos es adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano. En el caso de los átomos que nos han dado, np6. Por lo tanto, ahí ponemos las configuraciones electrónicas que hemos hecho antes, y podemos ver que el rubidio, para quedarse con configuración electrónica 4p6, debe perder un electrón. Por eso su valencia iónica será más uno. En cambio, el oxígeno debe ganar dos electrones para adquirir una configuración electrónica 2p6. Por eso su valencia iónica será menos dos. En el caso del argón, como es un gas noble, no tiene valencia iónica. No necesita ni perder ni ganar electrones para adquirir una configuración electrónica estable. El ejercicio dice lo siguiente. Tenemos las sustancias cloruro de sodio, cloro, aluminio y agua. Explica los enlaces que presentan. Indica qué interacciones intermoleculares presentan y de qué tipo serán. Qué estado físico atribuirías a cada sustancia según el enlace y las interacciones intermoleculares que los afecta. Bueno, vamos a resolver este ejercicio que claramente es teórico. Aquí no hay que hacer ningún cálculo. En primer lugar, el cloruro de sodio presenta enlace iónico. Ello es debido a que se han unido dos elementos con electronegatividades muy diferentes. El sodio pierde un electrón y se transforma en el ión sodio más y el cloro gana un electrón y se transforma en el ión cloro. La molécula de cloro presenta un enlace covalente. Ello es debido a que se han unido dos elementos no metálicos con electronegatividades iguales. El átomo de cloro comparte un electrón con el otro y así consiguen tener en su última capa ocho electrones, logrando la máxima estabilidad. El aluminio presenta enlace metálico. Los metales forman redes cristalinas en la que los electrones de valencia se mueven libremente. Y por último, la molécula de agua. Presenta enlace covalente. Ello es debido a que se han unido dos elementos no metálicos con electronegatividades parecidas, aunque no tan parecidas. Pero no hay una diferencia de electronegatividad lo suficientemente grande como para que el oxígeno le quite los electrones al hidrógeno. Por ello, el átomo de oxígeno comparte dos electrones con los átomos de hidrógeno para alcanzar los ocho electrones en su capa de valencia. Comparte un electrón con cada átomo de hidrógeno. Continuamos con el apartado B. Indica qué interacciones intermoleculares presentan y de qué tipo serán. Cloruro de sodio no forma moléculas, ya que los compuestos iónicos forman redes cristalinas. La interacción entre los iones es de naturaleza electrostática. Se produce entre los iones de signos opuestos. Es una interacción fuerte. La molécula de cloro es diferente. Las moléculas de cloro interaccionan entre ellas débilmente. La interacción se engloba dentro de las llamadas fuerzas de Van der Waals. En este caso se produce entre un dipolo instantáneo y un dipolo inducido. El aluminio no forma moléculas, ya que los compuestos metálicos forman redes cristalinas. El enlace metálico puede describirse como una interacción colectiva de un fluido de electrones móviles con iones metálicos. La interacción es entre los electrones negativos y los núcleos positivos. Por último, la molécula de agua. La interacción entre las moléculas de agua se llama enlace de hidrógeno, aunque también habéis oído que le llaman puente de hidrógeno. Es una interacción a nivel intermolecular relativamente fuerte, sobre todo en comparación con las fuerzas de Van der Waals. Y es debida a que hay una diferencia de electronegatividad relativamente alta entre los átomos de oxígeno e hidrógeno. Eso provoca que la molécula se polarice y puedan interaccionar entre ellas. Ahí tenéis un pequeño esquema de cómo las moléculas de agua polarizadas se atraen. El oxígeno tiene una densidad de carga negativa e interacciona con un hidrógeno que tiene una densidad de carga positiva. Continuamos con el apartado C. ¿Qué estado físico atribuirías a cada sustancia según el enlace y las interacciones intermoleculares que los afectan? En el caso del cloruro de sodio, como sabéis, es la sal de cocina. La interacción entre iones es muy fuerte y por eso la sustancia será sólida. El cloro, la interacción entre moléculas apolares es muy débil y por eso la sustancia a temperatura ambiente será gaseosa. El aluminio, diremos que la interacción en el enlace metálico entre los átomos metálicos es fuerte y por eso la sustancia a temperatura ambiente, como me imagino que sabéis, es sólida. Y por último, la molécula de agua. Estoy convencido de que todo el mundo sabe que a temperatura ambiente es líquida. Ello es debido a que la interacción entre las moléculas de agua mediante puentes de hidrógeno es lo suficientemente fuerte para que las moléculas de agua estén juntitas y a temperatura ambiente el agua la encontremos en estado líquido. E incluso cuando hace mucho frío, en estado sólido. El ejercicio dice lo siguiente. El cloro gas se prepara a partir de la reacción química que veis en pantalla. Si partimos de 50 gramos de dióxido de manganeso, calcula, apartado A, la masa de dicloruro de manganeso que se obtiene a partir de esta reacción, apartado B, el volumen de cloro que se obtiene a la presión de 1 atmósfera y 10 grados centígrados. Y nos dan las masas atómicas de los elementos que participan en la reacción química. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, se calculan los moles de dióxido de manganeso y para ello necesitamos su masa molecular. A partir de los datos que nos dan en el ejercicio la podemos calcular. Ahí la tenéis. Es 86,9 gramos partido mol. A partir de ahí, y como disponemos de 50 gramos, lo dividimos entre su masa molecular y obtenemos los moles de dióxido de manganeso. 0,575 moles de MNO2. Una vez disponemos de estos moles de dióxido de manganeso, vamos a aplicar un factor de conversión para poder calcular los moles que se producen en esta reacción química de cloruro de manganeso. Vamos allá. Ahí ponemos los moles que tengo que son los de dióxido de manganeso. Y en el factor de conversión vamos a poner en el denominador un mol de dióxido de manganeso y en el numerador un mol de dicloruro de manganeso. Observad que son los coeficientes estequiométricos que hay en la ecuación química, que casualmente son unos. Simplificamos los moles de dióxido de manganeso y podemos llegar al resultado de que los moles obtenidos de dicloruro de manganeso son 0,575 moles. Como acabo de poner, para calcular los gramos de dicloruro de manganeso necesitamos conocer su masa molecular, la calculamos con los datos que nos dan en el enunciado. Como podéis ver, la masa atómica del manganeso más dos veces la masa atómica del cloro y obtenemos la masa molecular, que es 125,9 gramos partido mol. Calculamos ahora los gramos de dicloruro de manganeso multiplicando los moles por su masa molecular, obteniendo por fin el resultado final, que es 72,4 gramos de dicloruro de manganeso. Se producen a partir de los 50 gramos de dióxido de manganeso y de una cantidad que no hemos calculado de cloruro de hidrógeno. Como veis, este apartado tiene muchos cálculos y hay que hacerlo de forma ordenada para que no nos equivoquemos porque si no la vamos a liar. El apartado B nos pide el volumen de cloro que se obtiene medido a la presión de 1 atmósfera y 10 grados centígrados. Partimos ya de los moles de dióxido de manganeso obtenidos anteriormente. Se aplica el factor de conversión. Coloco los moles que tengo, en el denominador un mol de dióxido de manganeso y ahora en el numerador colocaré un mol de cloro, ya que en la ecuación química, de nuevo, a partir de un mol de dióxido de manganeso se obtiene un mol de cloro. Simplificamos y obtenemos lógicamente que se producen 0,575 moles de cloro. Calculo el volumen de cloro con la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen igual al número de moles por la constante R de los gases ideales y por la temperatura. Observad que los datos, además de las masas atómicas, nos han dado el valor de esta constante expresada en atmósferas por litro dividido mol y kelvin. Por lo tanto, debemos colocar presión en atmósferas, volumen en litros, los moles lógicamente van en moles y la temperatura en kelvin. Ahí lo ponemos. Tenemos una atmósfera por el volumen igual a 0,575 mol por 0,082 por 10 más 273. Recordamos que para transformar la temperatura expresada en grados centígrados en kelvin hay que sumar 273. Y ahí tenemos, operando, el volumen de cloro obtenido. 13,34 litros. El ejercicio dice lo siguiente. Con una disolución 0,001 molar de ácido nítrico, calcula, apartado a las concentraciones de H3O más y de OH menos, el pH y el pOH. Vamos a resolver el ejercicio. El ácido nítrico es un ácido fuerte, por lo que se disocia completamente según la ecuación química que tenéis en pantalla. Ácido nítrico más agua va a dar nitrato más H3O más. Vamos a hacer un pequeño cuadro para ver cuál es la concentración que nos queda de H3O más. Los ácidos fuertes, como podéis ver, se disocian completamente. Eso significa que si la concentración inicial de ácido nítrico es 0,001 molar, la de nitrato y la de elión H3O más será la misma. Una vez conocemos la concentración de H3O más, podemos calcular la de OH menos. Para calcular la concentración de OH menos, debemos recordar que la constante del agua es el producto iónico de concentración de H3O más por concentración de OH menos. Despejamos la concentración de OH menos y, aunque no nos da en el ejercicio el valor de KW, tenemos que recordar que es 10 a la menos 14. Con esto, dividiéndolo entre 10 a la menos 3, que es la concentración de H3O más, expresada en notación científica, obtenemos la concentración del ión hidróxido, que es 10 a la menos 11 molar. Resolviendo por completo el apartado A. La concentración de H3O más es 0,001 molar y la de OH menos 10 a la menos 11 molar. Una vez conocemos estos datos, ya podemos resolver el apartado B. Calcularemos el pH y el pOH aplicando la definición. pH menos logaritmo de la concentración de H3O más y pOH menos logaritmo de la concentración de OH menos. Podéis ver en pantalla que obtenemos los resultados siguientes. pH igual a 3 y pOH igual a 11. El ejercicio dice lo siguiente. Completa la tabla con la fórmula o el nombre, según convenga. Bueno, ahí veis un montón de compuestos orgánicos. Vamos a ir completando esta tablita. En primer lugar, vamos a poner que la primera molécula se llama etano. Una breve explicación. Dos carbonos en la cadena principal, eso hacen que el prefijo sea et y el de hace simple es entre carbonos, por lo que es un alcano. Por eso le llamamos etano. A continuación nos proponen el 1-buteno. Esa es la molécula correspondiente. ¿Por qué? Pues que tiene 4 carbonos en la cadena principal, prefijo but, enlaces simples entre carbonos excepto 1 doble en el primer carbono, porque es un alcano. A continuación vamos a llamarle a la molécula siguiente 1-propanol o propan-1-ol. Tiene 3 carbonos en su cadena principal, enlaces simples entre carbonos y un grupo OH en el primer carbono, por lo que es un alcohol. Continuamos con el etilmetiléter, que es la molécula que podéis ver que acabo de colocar. Es un oxígeno rodeado de un radical metil, que tiene un carbono, y de un radical etil, que tiene 2 carbonos. La siguiente molécula es muy famosa y tiene el nombre de benceno. No tiene más explicación, igual que el ciclobutano. El ciclobutano lo he dibujado como un cuadrado, aunque realmente no es un cuadrado, sino que está formado por grupos CH2, que es lo que hay en cada vértice. La siguiente molécula es el butanal. Tiene de nuevo 4 carbonos, por eso tiene el prefijo but, enlaces simples entre carbonos, grupo funcional aldeído en el extremo de la molécula, claro, si no sería una cetona, que es la molécula que viene abajo. La 3-pentanona es esa molécula que tenéis ahí. Tiene 5 carbonos en la cadena principal, enlaces simples entre carbonos, grupo funcional cetona en el carbono 3. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal si queréis seguir recibiendo más vídeos como este y activar la campanita. Y os agradecería que le dejárais un like al vídeo y lo compartierais con aquellas personas que estén preparando este examen. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.